El Grupo La Opinión Austral se suma como sponsor oficial de Atlético Boxing Club de Río Gallegos, uno de los clubes más importantes de la Patagonia y que actualmente se encuentra disputando el Torneo Regional Federal Amateur. En un acto realizado en el Polideportivo de la Lui Verde, el administrador del Grupo La Opinión Austral, Miguel Puebla, hizo efectiva la rúbrica del convenio con el presidente del Boxing Club, Leonardo Mata. Así, una de las más grandes instituciones del sur de Argentina ahora contará con el respaldo y el acompañamiento del Grupo La Opinión Austral en cada competencia que de ahora más encare. Latimos Juntos, La Opinión Austral, nuevo sponsor del Boxing Club.